Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado Verte sufriendo cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Ya lo que voy a volverme famoso En vida de artista, en vida de canciones En vida de ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón A plena lleguemos, llamamos Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo En línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Échale pa'lante O échale pa'lante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa mi corazón Yo solo quiero que la gente cante A todos lados esta canción Desde San Juan, desde Barranquilla Desde Madrid hasta México Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa mi corazón Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado Verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy Volverme famoso Para vida de artista Vivir de canciones Vener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante A todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Paulina Rubio Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador WECUENO, WECUENO, WECUENO Echale pa'lante O échale pa'lá Que echa pa'delante Echa pa'delante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde queda tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Ay Ay, meimana de ser tan bien ¡Gracias!